Son unos impostores, el petejoto va a cambiar la club por mis interiores ¿Te hablo claro? Que yo ando con los panas Va a cambiarnos la pistola por una pucha de marihuana Una pucha de marihuana No puedes meterle pucha de un orejo a la chita Soy el mismo que te mata y que siempre te maltica Por eso no puedes conmigo porque te la encontramos mil ¿Quién te lo pita, hermanos, que te suicida? Estas son rimas repetidas Pero todo el mundo cambia así Estás pendiente de mí Yo no estoy pendiente de la estupida De la estupida, te la tengo de la emoción de tu vida Que siempre te mato en estupida Yo ya te gané, yo te maté Así que todos y en las despedidas ¡Me vas lo alber otro! Este no es que es el vépreño Este no es que es el leroh, es el ladín primero Es el Bull de PTJ, el secret Bull de en arriba A la final, esto me dicen Pero tú eres un PTJ, ser un PTJ ¿Pero un PTJ? No te pides no te puedo pasar, soy el petejote, nada más te puedo improvisar Una vez yo te vi a minarte te pude parar, después que te agarre, te pusiste a llorar Yo soy malandrito y ando en el malandreo, no soy petejote, yo ando en el malandreo Hago un dedo feo, eres petejote y eso quedo en el video Eso quedo en el video, siempre yo lo mate, solamente tú eres un reo Haces vueltas para que te suelten del malandreo Si te crees un malandreo, y seamos cerrios que la creo No, solamente estoy lanzando para darte la contralla que la creo Es algo burde criminal, tú rapeabas muy feo Él es un petejote, creo que trae en el rodeo, pero lo mataron por manchadoras y un coliseo Tú eres malandro, era mi inicio, luego todo el cual te cae morrías maldicio Siempre yo te llamo en el sacrificio, tú eres tu malandreo y tu perreo, maldito, es ficticio Es ficticio, pero por lo que tú haces te lanzas por un precipicio Y hablo que hermano, que no me desquice, es imposible que me gane, yo soy como un edificio Ese uno que es malandrito, que es un criminal, que siempre en la plaza te la pasa y que tiene que refumar Y que es algo fundamental, si es una noche cálida, te doy una palita, tu mamá te recojo en el hospital Seguramente él me recogieron en el hospital, pero fue algo burde criminal Porque yo estaba burdebiqueado, ya de tanto fumar, pero que fue el ptj que a mi me fue a denunciar Mano, nadie te denunció, yo fui al ptj, no, que no la nota te llevó Para el hospital cuando la palita te dio, ya no me ganaste, que pase el segundo Ay hermano, por si le queda la duda, cortándome la nota, los ptj son es una ayuda Cortando la nota, pendiente, camina, camina Maldito desgraciado que un ptj me parado en la esquina Soy tu ayuda, y te paré porque tu andabas en la esquina Te vuelvo, pues la cosa se pone en burde ruta Yo te gano, y se puso ruta Es el ptj, batallando con el huda El ptj no se agarra ese funk, tiene que saber la improvisación Oye maldito cabrón, maldito negro chabón Eres tu huda, y tu eres muy único Siempre yo te gano porque yo te pongo un único Yo por esto soy el músico, eres huda, agarra esa moneda Hasta que compre a todo el público Ya, 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 hermano, tú estás claro que Miguel interactúa Yo no compro el público, el público a mí me evalúa Y saben que es así, porque hace rato igualaron y yo te cogí Yo te cogí, el público evalúa Por eso no me gana, por todo lo que insinúa Las abuelas de rimas feas, que son demasiado tierrúas Demasiado tierrúas, yo no tengo una buga Tú estás claro como el sexo hermano, ayuda O yo no sé, esto interactúa Tú eres negro y tu mamá es una negra catatúa Mira, vea acá, esta es la imaginación Mi mamá es blanca, porque yo tengo la erosión No me gana, ya saca toda la redacción Ya perdiste, ya te fuiste, te gané y es la conclusión Yo lo cojo hermano, es fácil, lo remacho Venete un momento hermano, que yo destacho Este menorcito, no se ponga un clipacho Lo van a caerle negro Termino yo, en este menor Ya va, ya va Dale, te pones un momento No, terminé el mal Dale, no, a la violenta, te lo peores No, mira, mira Ya, no, mira Mira, mira 30 segundos, 30 segundos Él, y terminás tú Dale, dale, dale Dale, 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 dale A los segundos pa que se desahogue Dale, 30 segundos, dale, dale A los 7 comienzo, a los 7 Dale, a los 7 Dale, dale Dale, suelta, suelta Yo ya te maté Y te digo lo lamento Yo por ti ya te fuiste Y te digo yo te lo siento No te digas de invento, ya te moriste, ya te fuiste porque soy protagonista de este encuentro Pediente por ahí hermano, que este menor vengo y lo remacho Yo ando relajado, pendiente de un crispacho La mamá le dijo, este es un muchacho, la mamá es blanca y él es negro, eso fue producto de un cacho Un cacho, mongólico El negro de mi papá es estúpido Es algo ilógico, mongólico, no puede meterle, por eso tú eres un tarúpido Sí, el papá es negro Ya, 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 ya